La tanda que nadie tiene Respect, paka paka Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Que está divagando solo soñándote Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te veo en los míos Poniéndote solo éxitos Como llego a ti, necesito alguna pista Acerta el destino, tú has nacido para mí Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te veo en los míos Estoy perdido sin rumbo, sin norte esta noche Y una luna perversa se ríe de mi pena Y tomándome el pelo se burla de mí Me alucina con la forma de su cuerpo allá en la arena Me hace tu voz simulando en cada sombra que regresa No sé lidiar con esta soledad Que me lastima desde que no está Nunca aprendí ni aprenderé a vivir sin ella No sé lidiar con esta soledad Que me lastima desde que no está Y no sabré vivir sin no regresar La sigo amando tanto La sigo amando tanto La sigo amando tanto Y no quiero perderla La sigo amando tanto Yo la sigo amando tanto La sigo amando tanto Y no quiero perderla Y una luna perversa se ríe de mi pena Y el enjambre de estrellas se vuelve a sentir Me alucina con la forma De su cuerpo allá en la arena Me hace truco simulando en cada espacio Su sinueta No sé lidiar con esta soledad Que me lastima desde que no está Me embiste y me revienta La tristeza La sigo amando tanto La sigo amando tanto La sigo amando tanto Y no quiero perderla La sigo amando tanto Yo la sigo amando tanto La sigo amando tanto Y no quiero perderla Y una luna perversa se ríe de mi vida Cuando falla mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina, que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te quiero, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada sin el humo de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo veo Tomo poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeque que desaspiré Cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Te necesito junto a mí Sin nada no sé qué hacer Y va cambiando por momentos Mi sed Hasta volverme Nada Mirando cosas viejas Hallé un poema En una servilleta Casi borrado Eran solo unas líneas Era mi letra Que estaba dedicado A la mujer Que amo Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más derribles Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro No No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mi sueño Eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz Que me acaricia Cuando todo empieza A salir mal Es pura como el vientre De una madre Que sabe esperar Porque eres fría Como el aire Que respiro Y de nadie más La tanda Que nadie tiene Respect Porque eres parte De mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz Que me acaricia Cuando todo empieza A salir mal Porque eres pura Como el vientre De una madre Que sabe esperar Y todavía Te sonrojas Con las flores Que le robo al mar Porque eres fría Como el aire Que respiro Y de nadie más Si me conformo Como un nació Solo tú Me sabes tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos Me abandonan Eres el paro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Y siempre Más 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 Salsa Vengan como quieran La ilusión Más grande De toda mi vida Es tenerte Y saber que eres mío Es sentirte En cada parte De mi piel Quiero Conquistar Y ser dueño De tu mirada Que me quites El difícil sabor A nada Que tú pongas El motivo A mi existir Si tú fueras mía No dudaría Ni un minuto En abrazarte Disfrutaría El momento De besarte De entregarnos En las noches De placer Si tú fueras mía Te llevaría Ante Dios A bendecirte Y a jurar Que nunca Yo pienso Herirte Y a poner En sus manos Nuestra unión Si tú fueras mía Si tú fueras mía No pondría Ni un parque A mi existencia Amoraría El calor De tu presencia Me entregaría Me entregaría Como a nadie Con amor Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Estoy haciendo La mejor salsa Del mundo Mírame Todo mi corazón Todo mi corazón Desarro Y se escondió En recuerdos De una ilusión Tanto amor Que te di Tú mudaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste Destruiste mi vida Y sin razón De una florida De aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician A la mitad Y se ríen Como novio En vivo Se ven dichosos Como es así También Fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes Cobardes No supimos salvar Nuestro amor No dejamos morir Por temor Fuimos amantes Cobardes 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 Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo Otra vez Todo empezó Todo empezó Todo empezó Todo el invierno pasado Y ayer Me enamoré Sin querer Y sin pensar Salsa 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 Creí tener Digo Digo así Digo así Digo así Digo así Digo así Digo así Pocas palabras Pocas palabras Al hablar Pero sincero Digo así Un otro defecto Eso no acepto Quizás no el indicado Pero me ofrezco No soy el sol que quema Pero caliento No sé de poesías Pero envermezco De pronto un poco tosco Pero acaricio Y quererte a ti así Ese es mi misión Busca por dentro Que pongo en juego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo Exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente Inagotable De agua fresca Y una llama Que no dejo nunca Que se apague Un corazón lleno de amor En el impague Busca por dentro amor Y llega como yo El total convencimiento Descanta tus dudas En mis adentros Que de ternura Ya estoy hecho por dentro A la mi una luna Aunque sea ajena Y un cielo azul Por cargo de un rindón y coral Un corazón desnudo En buenas sucenas Escribirá dos olores Para mí nada más Con eso me sobra, me basta y yo ¡Qué bonito! Y ahora nos gusta la tanda Tírala de una luna aunque sea ajena Y un siena azul bordado de lino y coral Tu corazón desnudo y muerto en azucenas Escriturado solo Para mí nada más Con eso me sobra, me basta y yo no Yo no te pido más Solo te pido que me des las llaves de tu corazón Para no oírme jamás Con eso me sobra, me basta y yo no Solo te pido que pongas tu mundo a mis pies de rodillas Eso me basta, solo me basta Que me entregues todo tu amor tan solo pido Y nada más Eso me basta, solo me basta Regálame los sueños de tus madrugadas Entrégame tu alma si no tengas más Y sin mentirle al mundo ahorita que veas Que todos tus sentidos Que todos tus sentidos Solo míos serán Tienen una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Roca en desorden y tú Ya mujer habilitada Los desayunos señor Salsa Qué bonito ¡Ey! En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Tu discoteca movió Un ropa en tesor Un ropa en tesor Un stop music Nada Un saludo, no señor Para la suite 911 No temo usted si al llamar Solo el silencio responde Es que estamos amándonos En la piel sepultando penas Si es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza Estás escuchando Un éxito El te pone Solo éxitos Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Eso que el amor que está dentro de mí Esta ciega mi amiga Salsa Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio Cada noche Estas mis cosas Llevan la firma de B.K. El corazón Hoy se ve Hoy se ve Para poseerte Para acariciarte Y hacer el amor Contigo a cada instante Mi vida A mí solo verás Tus reflejos Y esa indiferencia A mí Veme a bajar Quiero ser tu dueño Quiero ser Tu amante Y la ilusión Que tienes De sentir Que te ames Te hace el amor Perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor Amiga Fin de semana Siempre intento De mi mente Desprenderla Fin de semana Concaeando Te quiero verla ¡Qué bonito! ¡Ay! Las cosas se cortan Su ausencia Me cayendo En un abismo Tú bailas Con las mezclas De DJ 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 Al consumirla Está consumiendo a mí Soy de ella Más no es mía Es placer Y es agonía Es antídoto Y veneno Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Cuerpo y carne Sin nada De sentimiento Quiere mi cuerpo Solo eso Sin amarme aún Y yo queriéndole más Todo momento Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin nada De sentimiento Cada hora Crece el vicio Por tenerla Y olvido Que el amor No está en su cuerpo Aprenderé a caminar Entre la oscuridad Aprenderé a respirar Sin ella A defenderme Sin contar con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin ella Sin ella Aprenderé a no temblar Como cualquier querer A no buscar refugio En otra piel A despertarme A despertarme Sin besos En mis labios A recobrar valor Para volver a ser El mismo que vivió Sin ella Aprenderé A estar sin tus caricias A compartir Hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Aprenderé a vencer Sin nadie Junto a mí Aprenderé a vivir Sin ella Aprenderé A estar sin sus caricias A compartir Hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie Junto a mí Aprenderé a vivir Sin ella Aprenderé a vencer Aprenderé a vencer Sin ella Aprenderé a vencer Sin ella Sin ella Aprenderé a vencer Sin ella Sin ella Aprenderé a vencer 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 Sin ella Estas mezclas Llevan la firma de Ella y Luigi El peo corazón Salsa Salsa Eso que estoy pidiendo Que tú no puedas darme Dime si no lo merezco Que me quieras Como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones Para merecerme ser tu dueño O dime si ¿Qué si es que a mí Me falta el requisito Para romper el hechizo Estar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso Sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no va ese cuento Y juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo Para quererte Ay juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo Para quererte Ay juegate a la suerte Conmigo Estoy desesperado Tan enamorado Termina tu juego Como era Salsa 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 Una mirada Una mirada Transparente Y comprensiva Búscame Cuando la noche Sea tan fría Que hasta las lágrimas Congelen tu recuerdo Cuando no quede Ni una duda En tu memoria Y te des cuenta De que solo Yo te espero Cuando descubras Que la prisa Duerme afuera Somos gotas De la lluvia Pasajera Búscame Que si el amor Nos llama De momento Ya para lo demás Vendremos Salsa Como yo haré Para olvidar Las cosas Que jamás Se olvidan Que bonito Ay Estas mezclas Llevan La firma De DJ Luigi El Beljorazo Salsa Salsa Como yo haré Para olvidar Las cosas Que jamás Se olvidan Si aún Se duerme Junto a mí Y sigo preso De su amor Día Tras día Si aún La siento Respirar Si aún No entiendo Esta agonía Si aún La veo En el desván Vestida De mujer Fatal Para ser Mía Ay Pero esto Es solo Una vulgar Fotografía Corazón De fuego Como haré Para creer Que a pesar De haber infierno Existe Cielo Y otro Nombre de mujer Aferrándose A mi piel Si estoy vivo Por temor Haberme Muerto Corazón De fuego La verdad Es que hay que amar Y ver Fin de semana Rica 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 Fin de semana No me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Pull it up, Selector Aquí está El éxito del momento No me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Respecto de Maxman Si me acerco a ti No hay respuesta no Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llevo el adiós Porque ya me cansé Y hoy aquí Ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga nada Más que ver contigo Voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la canción requiere Tu nombre en la mesa Despreocúpate Que yo respetaré tu ausencia Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Lo más perfecto En mezclas La perfección absoluta En mezclas En mezclas Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mi lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Sin tu ame Mereces respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste Amigos Conocí a una mujer Tan preciosa Que por bella Le di una rosa Tiene los ojos azules Tan lindos Como un reflejo Del mar Ayer Caminando por una avenida Al parar De repente En la esquina Desde sus labios Sentí que era mía Aquella linda mujer Ya Llevo seis meses Saliendo con ella Es tan fácil De amar Amigos Conocí a una mujer Tan preciosa Que por bella Le di una rosa Tiene los ojos azules Tan lindos Como un reflejo Del mar Ayer Fin de semana En la vida Al parar De repente En la esquina Desde sus labios Sentí que era mía Aquella linda mujer Ya Llevo seis meses Saliendo con ella Es tan fácil De amar Todas las noches La llevo conmigo A pasear Y la regreso temprano A su casa Para que pueda soñar Ella Es tan fácil Tan dulce Inocente Sin ninguna Maldad Está llena De amor De cariño Y de sinceridad Lo mejor Que he tenido En mi vida Lo puedo curar Toma el teléfono Y llama Si un día de listos Te da por volver Yo acudiré Como siempre Al lugar Que prefieras Tal vez Un cuarto de hotel Con vista Al pasado Fin de semana Vuelva a sentir El calor Que guardé Con los años Toma el teléfono Y llama Si un día La guía Te habla de mí De esos momentos Intensos De amor Desatar Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono Y llama Y rega a tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De amor Y haremos el amor Y haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Al parecer Ni tú Ni yo Somos los mismos Dos amantes Fin de semana Que se llenaban De ternura Diariamente Algo se ha muerto En nuestras almas De repente Te veo llegar Me ves llegar A horas distintas Cada uno Por su lado Ya no nos damos Aquel beso Acostumbrado Ya no dormimos Como antes Abrazados Y cuando hacemos El amor Aún nos sentimos Aquel vacío De calor Ya no es lo mismo Nuestro querer Es hoja Que se lleva El río Ya no es igual Tu hallo Más hondo Nuestro abismo Que al parecer Ni tú Ni yo Somos los mismos Se ha roto Todo lo que juntos Construimos Nuestro querer Es hoja Que se lleva El río Que el tiempo dio Como un recuerdo Nuestro querer Nuestro querer Es hoja Que se lleva El río Que el tiempo dio Como un recuerdo Ya perdido Nuestro querer Es hoja vieja De un camino Que el tiempo dio Como un recuerdo Ya perdido Entre nosotros Cuando hacemos El amor No es lo mismo No es la misma pasión No es lo mismo Pero que ya no es igual No es lo mismo Entre tú y yo Entre nosotros Al toque en nuestra piel Que no es lo mismo Al besar tus labios Que no es lo mismo Siento, siento un vacío Que no es lo mismo No pregunto por qué Que no es lo mismo Ya no reímos Que no es lo mismo No, no, no Disfrutamos Que no es lo mismo No existe aquel calor Que no es lo mismo Que antes vivimos Que no se está pasando Que no es lo mismo Hay algo que Hay algo que Que no es lo mismo Que nos divide el amor Que no es lo mismo No podemos permitirlos No hay alegría Que no es lo mismo Solo tristeza Que no es lo mismo Esos pequeños detalles Que no es lo mismo Hay que revivirlos Despierto en una erótica caricia Y sin amanecer Me estoy quemando Luego que antes del fin De la delicia La luz me diga A quién estoy Coño, coño, coño Repíteme esa Y huele a Gran Berguín Tu canción Repítela Júlio PJ Luigi El brujonazo Despierto en una erótica caricia Y sin amanecer me estoy quemando Ruego que antes del fin de la delicia La luz me diga a quién estoy amando Hago un café, me levanto y reposo Remojo mi cabeza en agua fría Y en el espejo veo al viejo loco Que cada día piensa que es su día Que es su día Talla forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó Esa noche que nos fuimos Un amor había perdido Seguiendo sangre Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó DJ Wiki Esa noche que no Respecto de Maxman Un amor había perdido Y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un momento Y el momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero no siempre era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó No tengo palabras Ni cómo explicarte Las ganas que siento Estarme contigo Y cuando te tengo muy cerca No puedo evitar Que quiera besar Tus labios y ver Que al amanecer Se envuelve una ola de ti Y cuando en verdad No escucho tu voz Ni sé dónde estás Pregunto por qué Se vuelven mis días y me da ¿Qué puedes hacer por mí? Solo no sé a dónde ir Mirarte de lejos Tenerte entre sueños Sin verme perdido Sin ti ¿Qué puedes hacer por mí? Solo no sé a dónde ir Es justo que entiendas Que mires y sientas Que muero en silencio Por ti Lleno el papel de mi infancia Con penas y heridas Escribo entre páginas blancas Lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor Se nota en mis labios Y en esa familia tú La única que habla de amor Es tan bonito mirar Los bellos de una tarde Es tan difícil Somar la sonrisa de un niño Y es tan amargo Y es tan amargo olvidar Lo que mucho has querido De un pálido amanecer Llega una huella que tal vez No curará nunca el dolor Que me dejaste Esa vaina de amor Tiene en tus ojos Tu pureza Tu dulzura Y tu abandono Niña ingenua Te robo Tiempo Mi tiempo Te adueñaste De mi amor Me has cambiado El corazón Y hasta el timbre De mi voz Es diferente Cuando pronunció Tu nombre Es diferente Y hasta el viento Me devuelve Tu fragancia Esa página de amor Esa página de amor Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tu conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos Sobredosis De emociones Excitantes Sobredosis Sobredosis No logramos Saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo En una servilleta Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo En mi sueño Tu conmigo No me acostumbro No me acostumbro No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar de nuevo Deje de frecuentar Amigos en común Pero me siento Exigirnos la condición De amarnos De amarnos cuando haya tiempo De aceptar De aceptarme todo Amor Amor Y besarnos en común Y besarnos en cara mucha gente Compartir un refresco Todos en nuestras bocas como un lago ardiente Navegar a tu medida Toda vez tan solo vida te propongo Ella se hizo deseo en una noche de invierno Salsa Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas como nadie lo había hecho Si esto no es amor, pero qué es esto Y nos pegamos a dejar estas sabanas De penas que no dure y de extenso Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero qué es esto Si esto no es amor, pero qué es esto Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor, pero qué es esto Y si esto no es amor, pero qué es esto Y si esto no es amor, pero qué es esto Ah, y si esto no es amor, pero qué es esto Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados Respecto de Max Man HOMOCLAS Lo más perfecto en mezclas La perfección absoluta en mezclas Mezclas Aquí estamos tú y yo Respect, paka paka Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Un lodo No, 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 no No, no, no No, no, no Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar, de tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía que produce hacer el amor Y tu olor se adhiere a mí, tú como la hierra Y después, todo me huele a ti Toma el teléfono y llama, si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel, con vista al pasado Para que tu piel, vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama, si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel, con vista al pasado Para que tu piel, vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama, si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama y rega a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Me gustas, me gustas tanto Que si la luna fuera mía en la viena Me gustas mucho y me alegra que lo sepas Salsa Salsa Me gustas, me gustas tanto Respect, friend Si la luna fuera mía en la viena Me gustas mucho y me alegra que lo sepas Me gustas, me gustas tanto Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría Es tu sonrisa como un sol de mediodía Es que mis manos desean tocarte y ya no aguantan más Es que mi cuerpo desea sentirte y ya no aguanto más Me gustas tanto que doy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tu amor Tienes la boca como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas que moras todo mi ser Me gusta Me gusta Me gusta Es difícil para mí El poder de expresar El significado de mi vida Si no estás Respect, friend Junto a mí Junto a mí Junto a mí Mi orgullo lo sé Me ha llevado a tropezar Una y otra y otra vez Tú sabes que lo que es Como el ritmo aquel Hoy se va A caminar A caminar Pero mis ansias de tenerte Me he levantado otra vez Y por eso También el mundo vivo hoy Tengo convencido de que eres para mí Mixando para ti Mixando para ti Me recibes con el rostro del amor Y revives la pasión que en el principio nos unió Eres el sentido de mi paso al caminar La razón que me estimula a continuar Fiel amiga, compañera grande Mi mejor regalo Mi mejor regalo Eres tú Mi gran razón de ser Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla Te encerra mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decidirme a decir la verdad Amiga Másate el corazón si estoy cerca de ti No miento Y esa vez que yo a ti no te podría mentir Es que tú entiendes que te estoy amando Este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Mi vida a mi solo te da tu reflejo Y esa indiferencia a mi ve me a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amante y la ilusión que tienes de sentir Y que te ames Te hace el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mi vida DJ Mujic Y yo estoy muy Yeah Ja 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 Hoy me encuentro aquí tan solo En aquel mismo café Tantos sueños compartimos Hasta amanecer Tuve tanto yo y tan poco Que difícil es querer Cuando falta el corazón Y solo queda la piel Ay amor ¿Cómo estarás con quien y donde? El más peligroso El San Perdiginado Ella y Luigi El brujonazo Hoy me encuentro aquí tan solo En aquel mismo café En aquel mismo café Tantos sueños compartimos Hasta amanecer Tuve tanto yo y tan poco Que difícil es querer Cuando falta el corazón Y solo queda la piel Ay amor ¿Cómo estarás con quien y donde? Ay amor Hoy pienso tanto en ti Ay amor Te vuelvo a confesar Que no sé Que me llevo a estar con ella Si tú eras todo por... Hoy llegó el amor Con otra persona Con otra persona Mi corazón Mi corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona En aquel soledad Por siempre tuyo es Y mi corazón Mat ג我们 En aquel mismo hostel Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento si vivo Pensando que te olvidaré Cuando al fin acabo La ilusión que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también ver el tiempo correr Yo no sé que mi amor ¿Qué habré dicho? No sé Y es entonces que entiendo Se mide el amor cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo Dile a tu dueño que ya no aguanto más Dile que es cierto Dile que es cruel pero en tu lugar Cuéntale todo Díselo todo Dile que dependo de ti Piensa en el modo Para estar solos Si quieres yo se lo puedo decir Dile a tu dueño Que nuestro amor creció Un día de invierno en un viejo café Y esa mirada desesperada Y esa sonrisa flor de piel Te dije nena a quien esperas Y desde entonces te empecé a querer Dile a tu dueño Sabes que me duele Cada vez que sale el sol Para quedarte dentro de la habitación Que no es tu dueño Que no es tu dueño Que mi perfume hizo piel en tu cuerpo Dile a tu dueño Que no es tu dueño Que no te habito llorar en silencio Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Horrible time Horrible time Diciste lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí No te apartes de mí No, no Yo pensé que con tanta experiencia Conocía a todos Y contigo aprendí Que el amor no le importa Quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí No, no No, no Todo el amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú No estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Salsa 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 Mi vida Mi vida cambió Mi vida cambió La primavera pasó Fue así Fue así No, no No, no Quiero el momento Quiero el momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Mírame a los ojos Dime que no es verdad Que tu cariño Que tu cariño Se atrevió a engañar Que tu cuerpo Fue explorado Por las manos de otro corazón Se atrevió a engañar Sé muy bien Que debo de callar Porque también He pecado igual que tú Porque he manchado Nuestro amor Con la huella de la traición Me atreví a engañar Pero no Debemos terminar Este error Te propongo remediar Sé muy bien Que los dos Rescataremos Rescataremos la ilusión De volvernos nuevamente En el amor Por favor No lloremos más Ven acá Que te quiero abrazar Para besarte sin control Y olvidarnos del dolor Que en tristeza Que en tristeza Y atormenta El corazón Salsa 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 Y lloré Se acorta Se acorta Mi vida Quería darte Si Se acorta Que en tristeza Que en tristeza Que en tristeza Que en tristeza En tristeza Cuéntale Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y ahí no hay No hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien Él sabe bien Que jamás Tendrá tu amor En sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas contenta mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Uh, uh, yeah Si no lo quieres No lo engañes Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad ese soy yo El amante ideal ese soy yo El hombre que soñaste soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu amor 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 Yo, soy yo, el amante ideal, ese soy yo, el hombre que soñaste soy yo, ese soy yo, persona que siempre está allí, en el momento en que tú me necesitas, soy yo, el que comparte contigo el instante, y es tu amigo pero también tu amante, el que todo lo ha logrado contigo. Este hombre es sincero amigo, este hombre es tu amante ideal. Siempre quiero estar contigo, siempre seguiré adelante, como tu amigo o tu amante. Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo, siempre seguiré adelante. Si hablamos de salsa, somos la número uno. Ese soy yo, la persona que siempre está allí, en el momento en que tú me necesitas. Ese soy yo, el que comparte contigo el instante, y es tu amigo pero también tu amante, el que todo lo ha logrado contigo. Este hombre es tu sincero amigo, este hombre es tu amante ideal. Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo, siempre seguiré adelante. Como tu amigo o tu amante. Este hombre es tu amante ideal. Este hombre es tu mamana ideal. Y este hombre es tu amigo, siempre hay que esperar. Y este hombre es tu amante ideal. Eres tú, un ángel lleno de ternura Yo, amigo, tu amante Que respira, que me llena, que me hace feliz Esta mujer especial eres tú Eres tú, mi amorillo Y yo, amigo, tu amante Complemento ideal en tu vida El DJ que te hace bailar Mezclando buena música El que te toca toda La música, la música Destruyendo tu silencio Dejando huellas Dejando huellas En el mix Hacemos una pausa Y enseguida regresamos Hacemos un corte En unos instantes Estamos de vuelta Hacemos un corte Hacemos un corte ¡Jپo Hacemos un corte